Estoy más sola que la una. ¿Sabes qué significa? ¿Estás pensando por casualidad que tiene alguna conexión con la hora? O sea, ¿con la una? Pues no, no se refiere a la una como la hora. Te voy a contar el origen de esta expresión que usamos con tanta frecuencia. Su origen lo encontramos en el País Vasco de finales del siglo XIX, en las elecciones locales de Ondarreta en Ipúzcoa. Resulta que un tal Iñaki, popularmente conocido como la una, decidió presentar su candidatura a la alcaldía de su pueblo natal de manera independiente, sin afiliarse a ningún partido político. Todos sus rivales, en cambio, ya habían pactado cómo repartirse el poder fuera como fuera la votación, por lo que la intención era dejar a la una fuera de juego. La expresión más solo que la una comenzó a utilizarse de manera despectiva contra el pobre hombre, que además decidió adoptarla como su eslogan de su campaña para subrayar su carácter independiente. Pero, lamentablemente, no le sirvió para conseguir ser alcalde. De ahí estar más solo que la una. La una. Qué interesante, ¿no? No. 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 No.